Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Jesús, gran poderoso es, Señor. Tú no fallas, Señor. Tú buscas adoradores. Tú buscas adoradores que te adoren de espíritu, ¿verdad, Señor? Tu presencia está aquí, vale mucho. Ay, se siente algo hermoso. Ay, hay olor, 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 hay olor. Y amante, y crees. Viva, hay olor, hay olor. Hay olor, hay olor, hay olor. Hay olor, hay olor, hay olor, hay olor. Qué lindo, Jesús. Gracias, Señor. Abrimos la poderosa palabra de Dios. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer el versículo 20. Y en el 21 está la palabra que nos va a ministrar en esta noche para la gloria y honra del Señor. Gracias, Señor. Bendito sea Dios. Está prohibido callárselo, cerrar los labios. Cuando hay libertad, al alabanza, vea. Mi alma te adora. Bendito sea Dios. Eso, eso es. Primera de Reyes, capítulo 18, y versículo 20. Leemos la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo del Señor Jesucristo, y de su Espíritu Santo en la iglesia que pronto se va con Cristo. Dice, Amén. Amén. Entonces, acá, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose día a todo el pueblo, dijo, hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos. Si yo voy a Dios, seguíme. Y si yo voy a Dios, seguíme. Y si yo voy a ir en voz de él. Y el pueblo no respondió palabra. Señor amado. Señor amado, nos presentamos una vez más delante de ti, Señor. El que tiene el control de todos, el que tiene la palabra para cada uno de nosotros. Que tu palabra sea, Señor, cortante en esta noche, como un arma de doble filo, una espada de doble filo, Señor. Háblanos a cada uno. Estamos en un momento preciso, Señor, donde se va a saber quién es y quién no es. El que te cree, el que te ama y el que irá a la eternidad, Señor. Guárdanos, Señor, y ayúdanos a hacer tu voluntad. Que en esta preciosa noche, Señor, cada uno se lleve la bendición que vino a buscar, Padre. Gloríficate, Señor, y úsame para tu gloria y honra, Señor. Revelame tu poderosa palabra, Señor. A través de tu Santo Espíritu, siempre te daré la gloria, porque la gloria es tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Lo creemos que tú nos hablarás, Padre. Amén y Amén. Gracias, Señor. Sientes, hermanos y hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús Santo. Vamos a predicar bajo el tema. ¿Por qué claudicáis en dos pensamientos? Quiero antes de comenzar, hacer una pregunta. De los que nos están escuchando, de los que nos están viendo, de los que están aquí presentes. ¿Cuánto en estos momentos llegaron claudicándose en dos pensamientos? Nadie. Nadie tampoco ha claudicado en dos pensamientos. Alabado sea Dios. A su nombre, gloria. Yo le digo que en este caminar, que cada uno de nosotros, por gracia y misericordia, hemos comenzado. Y que Dios nos ayude a terminar. Llegan momentos en nuestras vidas que queremos y claudicamos en dos pensamientos. Pero, ¿qué pasa? Yo quiero partir de enseñar hoy, en esta noche, hasta donde Dios nos permite, el significado y qué es lo que es la palabra claudicar. Quiero leer lo que quiere decir la palabra claudicar. Significa ceder, rendirse o renunciar a causa de una opresión o de una opresión eterna. Quiere decir dejarse por vencido, dejar de mantener una convicción o una norma de conducta personal. Si la palabra de, significa la palabra claudicar, rendirse, dejarse, de mantenerse en una convicción. ¿Cuántas veces nosotros pensamos una cosa, creemos algo y a veces hasta en el mismo momento, al otro instante, ya empezamos a pensar diferente o actuamos diferente o hacemos algo contrario a lo que antes hacíamos? Alabado sea el nombre de Jesús. El día le dice al rey acá que convocara a todo el pueblo de Israel y a todos los profetas que había. Porque el rey acá estaba desviando de la fe y del Dios que todo lo puede al pueblo de Israel. Y le decía a Elía de que él era el que estaba trayendo la confusión y queriendo desviar a Israel porque traía la verdad. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero ¿qué sucedió? Que Elía se le paró firme y le dijo una palabra contundente. Le dijo, ¿por qué claudicáis en dos pensamientos? Aleluya. Quiere decir que en esta noche Dios quiere que cada uno de nosotros medite. Que no es tiempo de estar claudicando en dos pensamientos. Es tiempo de pararse firme y en lo que hemos aprendido, en lo que nos han enseñado, en lo que hemos recibido de parte de Dios, no podemos estar menguando ni cambiando ni pensando otra cosa. Si Dios es Dios y Dios habla por su palabra, tenemos que seguir creyéndole, pase lo que pase, a su nombre glórico. Pero ¿qué sucede? Que en medio de la prueba o de alguna opresión o de alguna batalla, comenzamos a pensar contrario a la promesa de Dios. Y muchos dirán, pero es que el pensamiento me vino. A todos nos puede venir el pensamiento de duda, de incredulidad, de falta de fe, de desconfianza. Puede llegar el pensamiento como puede llegar mi amén. Pero ¿qué sucede? Se apodera o lo rechaza. Imagínense ustedes, yo me dictaba y decía, Abraham cuando le dijeron, ve y sacrifica a tu hijo, al que tú amas. Ve y sacrifica. ¿Qué pensamiento le podía venir a Abraham? ¿Cómo? Si él me dijo a mí, me prometió de que de aquí iba a salir mucha descendencia, ¿cómo ahora lo voy a sacrificar? Pero el que Abraham no dudó, dijo, algo que yo sí sé es que el Dios que me prometió a mí, ese va a cumplirlo. Yo no sé lo que él va a hacer, pero la última palabra la va a tener él, a su nombre gloria. Yo no voy a caminar por lo que oigo ni por lo que veo, nada más o sea Dios. Yo voy a caminar por lo que me ha dicho Dios y yo no voy a seguir creyendo que Dios va a hacer algo, a su nombre gloria. Si Abraham se lleva por los sentimientos como muchos de nosotros, que en algunas ocasiones nos llevamos por el área sentimental, Abraham coge el muchacho, el niño y sale corriendo y está para que se lo dea, sale y dice, mira si tú quieres, ve a ver y si tú lo sacrificas. Pero Abraham dijo algo bien profundo y es el primero que adora a Dios junto a su hijo. Dice, iremos, adoraremos. Fíjense qué lindo. Quiere decir, en medio de esta prueba y de una decisión que yo voy a tomar aquí, no voy a caminar por sentimientos, ni voy a claudicar. Voy a adorar a Dios porque en medio de la adoración, en medio de la alabanza, en medio de compararme firme en la fe, sé que Dios no me va a dejar en vergüenza. A su nombre gloria quiere decir que cuando tú dices, no voy a claudicar, le voy a creer a Dios, Dios no te deja en vergüenza, Dios no me deja en vergüenza. A su nombre gloria. Y dice que cuando iban a mitad del camino, del muchacho y niño, le dijo Isaac, ¿y dónde está el cordero? Mira, a cualquiera se le aflojan los dientes, las piernas, yo no sé lo que se le pueda aflojar, capaz que suelte todo. Y dice, Jehová proveerá. ¡Wow! Como diciendo, no voy a claudicar. Aunque tú seas mío y me quieres tocar el área sentimental, no voy a atender ni voy a hacerle caso. Voy a seguir creyendo que Dios va a proveer, que Dios va a hacer un cambio, que Dios va a hacer algo. Pero sí sé que si sigo creyendo, Dios lo va a hacer a su nombre gloria. Quiere decir que si hay alguien aquí en esta noche, que llegó con una indecisión o una inseguridad, te voy a dar una palabra de parte de Dios. Si vas a tomar una decisión o quieres hacer algo y está indeciso, o no sabe qué hacer, escucha la voz de Dios, que Dios te va a decir lo que tú tienes que hacer. No vayas al hombre. Ve y sometete a Dios que Dios te va a hablar. Alabado sea Dios. Dios te va a decir y te va a guiar tus pases, tus pensamientos. Dios te va a llevar a la verdad. Dios te va a llevar al lugar preciso. Dios te va a decir la decisión que tú tienes que tomar a su nombre gloria. Porque si oyes al hombre, le vas a echar la culpa al hombre. Te vas a querer justificar. Pero si escuchas a Dios y le crees a Dios, y estás seguro que Dios te ha ido, que Dios no falla, que Dios no falla. Y me recuerdo de algo ahora de aquellos tres hebreos que cuando le dijeron, si no adora la imagen y no te contra, te tiraremos, los tiraré al horno de fuego. Pero, ¿qué hicieron ellos? Si en estos momentos, en este tiempo que la gente está esperando y muchos dentro de la iglesia dicen, ¿celebro Navidad o no la celebro? ¿Pongo el algoritmo o no lo pongo? ¿Qué dirán o qué no dirán? Aleluya. Hasta otros se preguntarán, ¿será punto de salvación o no es punto de salvación que yo celebre Navidad? Y están claudicando, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo permito o no lo permito? Y dice Dios, acuérdate que ya yo te di una palabra. Y la palabra que te di es que no hagas lo que van a ser el mundo ni las naciones. Haz mi voluntad y vas a ver la gloria de Dios. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. En estos momentos hay mucho claudicado. ¿Me voy de viaje o no me voy? ¿Otro me congrego o no me congrego? ¿Cojo un descanso o no cojo descanso? ¿Me voy de vacaciones o no me voy de vacaciones? Y el Señor diciendo, pero tú consultaste con el dueño tuyo. Tu me preguntaste si yo quería que tú hicieras lo que tú tienes pensado. Porque te voy a decir algo, tus pensamientos y mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Tu camino y mi camino no son los caminos de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y aquellos tres hebreos se le pararon firme en la fe y dijeron, si quieren lo lanzan. Oye, pero hay algo que toda una vida a mí me ha llamado la atención. Que estos tres hombres, tres, uno nos dijo, ¿qué tú crees? ¿Será lo lanzamos o no? ¿Qué tú crees será? ¿Lo hacemos o no? Porque así hay a veces hasta en los hogares. ¿Qué tú crees? ¿Se pone el arbolito o no? Y viene el hombre del marido y dice, tú haces lo que tú quieras. Si tú quieres, de todas formas no nos va a venir a ver nadie. Aleluya. Otro dice, ¿compramos regalos o no regalamos? Y otro dice, acuérdate que la suegra ha nacido hipócrita el año entero. No le vayas a regalar esa vieja. Aleluya. Y entonces entran en una, en claudicar en tantos pensamientos. Pero estos tres hombres que estaban tan, tan, tan de acuerdo y tan, tan en el espíritu, que ninguno se preguntó qué hacerlo. Dijeron, lo único que vamos a hacer es, aunque sea el pensamiento, en lo que sea, es creer al Dios que le servimos. Aleluya. Eso es lo que vamos a hacer. Aunque me estén amenazando, aunque se esté levantando calúrnia, aunque me estén criticando y me hacen al hombro de fuego, yo sé que voy a salir brigando. Yo sé que voy a ver la gloria de Dios. Yo sé que Dios se va a meter en el asunto. Haz un hombre. ¿Y qué hicieron esos tres ejércitos? Claudicaron estos pensamientos. ¿Qué hicieron? ¿Láser? ¿Láser? ¿Y qué hizo Dios? ¿Lo dejó en vergüenza? ¿No? Se metió a pelear por ellos. Y lo bueno de esto, que Dios esperó meterse en el horno después que dieron la orden que nos hubiera siete veces más. Porque si él se hubiese metido antes, dice, la prueba está muy suave. El horno está suavecito. No tiene tanto calor. Déjame esperar que lo pongan bien caliente. Que la prueba sea bien fuerte de estar fulano de fulanito. Que la prueba esté bien para yo entonces meterme. Y a veces se mete cuando uno dice, ¿Será que Dios se olvidó de mí? Porque se está a ubicar en tus pensamientos. ¿Será que Dios se habrá olvidado de mí? ¿Será que ya no me escucha? Ahí está claudicando en tus pensamientos. Y te voy a enseñar algo de parte de Dios. Que el hombre, la iglesia, el joven, el adulto, que conoce a Dios y claudica en tus pensamientos, en ese momento, su alma está en peligro. Esa es la iglesia. Para que usted vea muy profundo qué es este caminar. Este caminar no es como muchos pensamos o piensan de que esto es un brinquito para el Señor y una más. Y vamos a gozarlo y vamos a esto. No, no, no. Esto es algo serio. Que en cualquier momento, en cualquier instante, nuestra alma está en peligro. Hay gente que a veces está sentada en la mano y están diciendo gloria a Dios, pero su pensamiento está contrario a la voluntad de Dios. Alabado sea Dios. Hay mucha gente que está ahí sentada, están en los altares y su pensamiento está claudicando. Están pensando mal del mal, están pensando mal del otro. Están oyendo otras cosas que no tienen que ver. Están murmurando, están levantando calumnia y eso no le agrada a Dios. Aleluya. A Dios le agrada un corazón recto, un pensamiento alabado sea Dios como el pensamiento de Dios a su nombre glórica. Por eso él dice que tenemos que tener la mente renovada, la mente de Cristo. Y un cristiano para tener la mente de Cristo tiene que pensar como Cristo. Y Cristo nunca pensó ni de Pedro que lo negó, ni de Judas que lo entregó, ni de los fariseos que eran hipócritas. Nunca pensó mal, al contrario. Siempre dio testimonio. Siempre dio ejemplo. Y entonces como un cristiano diciendo que tiene la mente de Cristo y vive buscándole la falta de mano, criticándole mano, murmurando con el mano, picándole la cara de mano, haciéndole cosas a la mano por detrás. ¿Quién dice que ese cristiano todavía no ha conocido a Dios? A su nombre. Daniel tampoco clauditó. Y que le buscaban los altras más faltas en Daniel y no se la encontraban. Eso es el ministerio que ahora se está desarrollando, pero en cantidad, dentro de la iglesia. Y qué triste. El buscar de la falta, además, eso es un ministerio tremendo. Todo eso es un especialista, tiene que, mira, un don para buscar el error y la falta de mano, que es increíble. Pero eso que busca el error y la falta que tiene ese ministerio, los leones se los pueden comer. Silencio. Porque a quién se comieron los leones? ¿A Daniel o a los altras? A los altras. Que la gente no sabe que están en peligro. Amén. Y Daniel se mantuvo orando como lo hacía siempre. ¿Cuántos en estos momentos ya no oran como oraban antes? Porque caudita de los pensamientos. Porque hay muchos que ya no ayunan como ayunaban antes. Esto se ha puesto bueno. Parece que están claudicando los pensamientos. Amén. ¿Cuántos ya no se congregan como se congregaban antes? Y empiezan a justificarse porque tengo trabajo, mucho trabajo, porque tengo dolor, porque tengo tal prueba, porque la gasolina, porque el tráfico que ahora con la fecha que hay en la fiesta, hay un tráfico terrible, desesperante. ¿Y para qué voy a ir a la iglesia? ¡Ay, ay, ay, Dios mío! ¡Arabando! Si ustedes supieran cuántos hermanos de nosotros dónde se congregan y cómo tienen que pelear para poder llegar y congregarse, ustedes dijeran qué gran privilegio tenemos nosotros. Amén. Yo estuve en una iglesia, ahora hace poco la semana pasada, que se congregan tres pisos por abajo de la tierra, pegado a la franja de Gaza, ahí en Israel, en la tierra de la Filisté, de la Filisté. Cuando yo veo que me están metiendo así por una escalera por el pago, por el pago, me dirán a matar. Porque yo nunca había visto con nosotros por el pago y cuando veo la iglesia allá abajo. ¿Por qué? Por la cantidad de misiles que a veces tiran por las amenazas que hay y ellos tienen que congregarse en esa guerra. Y nosotros que tenemos tan gran privilegio de tener un lugar como este, humilde, pero abierto casi los siete días. Alabado sea Dios. ¿Y cuántas justificaciones ponemos y cuántas veces claudicamos cuando vamos a venir a la iglesia? Pero no claudica para ir al trabajo. No claudica para ir para el shopping a comprar el regalo. A su nombre. ¿Eh? No claudica si ahora mismo se te presenta un viaje para Orlando. Dice, ¡Ay! El Señor me ha dado una fe que voy a llegar rápido Orlando. Voy a llegar bien. Allá me voy a mostrar allá en Orlando. Alabado sea Dios. Pero vamos a la bendiga a su nombre y gloria. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Dice la palabra del Señor que la persona y el hombre que claudica en dos pensamientos lo valora y lo señala en el libro de Santiago bien claro. Yo quiero tocar esta palabra. Dice en el libro de Santiago capítulo uno y versículo ocho. Alabado sea Dios. Siento un silencio tremendo. Dice Santiago capítulo uno y versículo ocho. El hombre de doble alma. Levanten la mano los hombres y los jóvenes de doble alma. No hay ninguno. No se han tocado ninguno ni venían con nadie de doble alma. Que de momento están riendo si te dicen al obvio ay usted tremenda bendición que bueno verte y ahí los miro y para adelante y agratico hacen así todavía no está a mi lado de espalda y dicen no lo soporto. No. No lo aguanto. No. Ya no sé qué voy a hacer con este con esta ya no sé qué voy a hacer. El hombre de doble alma que hoy se ríe y agratico tiene una cara larga de amargura terrible. Eso yo le llamo ¿cómo se llama eso? Hay una enfermedad que la diagnostican ¿cómo se llama? Bipolares. Amén. Esos son no cristianos porque cristianos no pueden ser bipolar. Yo he ido por ahí cristianos bipolares. No. Yo me puse a meditar y está mal el nombre y el apellido. Esos son bipolares que no he conocido todavía que Dios que no puede sacar de la bipolaridad. Aleluya. Porque el hombre que es bipolar no puede decir que tiene a Cristo en su corazón. Alabado sea Dios. Porque el hombre que Dios se mantiene como Dios manda. Alabado sea Dios. A su nombre gloria no fluctuar no cambia ay 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 si va a cambiar es para bien es para crecer es para ver la gloria de Dios a su nombre. El hombre de doble ánimo es inconstante en su camino quiere decir que hoy coge este camino y mañana coge este. Hoy piensa una cosa y mañana otra. Y te voy a decir algo y si estoy mal cualquiera que me lo me lo señale el hombre de doble ánimo que es inconstante en su camino Dios no deposita confianza en él. No puede depositar confianza porque hoy va a decir voy a pelear ese monte como mañana puede decir hay gigante. Aló le coge miedo la prueba el hombre que es de doble ánimo dice para qué voy a ir a Dios para qué voy a seguir orando por mi esposa por mi matrimonio para qué voy a seguir orando por mis hijos y cada día que lo veo lo veo más rebelde lo veo la cosa más difícil ese es un hombre de doble ánimo es inconstante hasta la oración es inconstante en la fe es inconstante es inseguro y una persona insegura es porque no tiene seguro y el que no tiene seguro está mal en la calle aunque sea estrella el chulbote alabado sea Dios es inseguro a quien le gusta estar con alguien inseguro levanta la mano a nadie porque tú mismo eres inseguro hay gente que son inseguras y no le gusta estar con alguien inseguro pero hay que Dios que puse algo en alguien inseguro para quitar cantidad de inseguridad también el que no está entendiendo parece alabado sea Dios hay gente que todavía no han sido cambiados y transformados y ya quieren cambiar y transformar a otros hay gente que Dios no le ha dado ni un ministerio consejero y ellos son consejeros son consejeras y son no sé cuántos cuando todavía aquí te hace falta que Dios te aconseje y que Dios me aconseje alabado sea Dios a su nombre gloria dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en su carmen ahora le voy a decir hay dos cosas que voy tocando claudica y es inconstante esos dos te puede llevar o me puede llevar que Dios nos guarde a tu pieza espiritual eso es lo que más se está viendo en la iglesia mundialmente tibieza espiritual que hoy están recibiendo y se están gozando y mañana no voy a irme a la iglesia y el tibio agradará a Dios ¿qué hace Dios con los tibios? diga ¿lo qué? lo vomita me imagino que Dios está bastante enfermo con eso ¿tú sabes a cuánto está vomitando de los cárex porque canta tibio toca tibio se predica tibio tienen posiciones tibio este sentado el manca tibio y no se mueve el poder de Dios porque hay tibieza espiritual y ustedes dirán ¿y cómo se mueve eso? ¿cómo puede haber en una iglesia tibieza? y una iglesia tibia en el libro de Apocalipsis capítulo 3 la odisea ¿qué le dijo? vamos para que ustedes vean si se lo dijo o no se lo dijo el señor que estaba en tibieza espiritual alabado sea Dios le voy a decir que el que es incontante de su camino el que claudica el que tiene le es difícil hasta adorar a Dios alabado sea Dios alabado sea Dios alabado sea Dios la oreña y el día mira eso algo provocó bien grande a esos padres le digo no voy a poner leña pero también voy a mojar la oreña y le echó agua y aunque mojó la oreña aunque la oreña mira estaba mojada con todo eso cuando el día clamó el fuego de ese tío porque el día sabía que el tío que él clamaba era un tío de fuego un tío de poder un tío que hace maravillas un tío que no da vergüenza a su nombre alabado sea Dios santo vamos a la Biblia Apocalipsis capítulo 3 alabado sea el nombre Jesús santo ustedes saben por qué se hace difícil alabar a Dios porque se está claudicando en dos pensamientos en el momento que a lo mejor Dios te está hablando o Dios quiere decirte algo o Dios quiere escuchar o recibir la alabanza tuya o mía en esos momentos el enemigo te pone algo para desviarte de la comunión con Dios ¿qué hizo? le voy a poner un ejemplo que me está cayendo frequisito aquí ¿qué hizo? el sacerdote cuando ahora estaba tirado orando cuando se había desvinculado completo de lo que lo estaba de la que lo estaba afectando porque a ella lo afectaba que otra recibía y tenía hijo y ella seguía estéril el día que se desconectó de lo que lo afectaba como diciendo lo que me hacía llorar ahora me va a hacer reírme lo que me hacía sufrir ahora me va a hacer gozarme alabado sea Dios y cuando entró en comunión con Dios a clamar vino el sacerdote a no querer interrumpir la comunión y la relación que ella tenía con Dios pero ella no dejó ella no dejó dijo no aunque tú me digas lo que sea si tú tengas la posición que sea yo sé a quién yo le estoy orando yo sé a quién voy a orar a quién estoy orando yo sé en quién estoy confiando pero el enemigo lo primero que tiene es sacarte de la comunión con Dios para que comience a claudicar para que te ponga a pensar ahora mi hija mira si la sanar ay Dios mío yo no sé cuando yo salga de aquí ponte a adorar a Dios que tú vas a ver que cuando tú te pones a adorar a Dios mira Dios puede sufrir para la gasolina Dios puede abrir puertas del trabajo Dios puede sanar Dios puede hacer cualquier cosa porque tú estás en este momento conectado con el Dios que dice la Biblia que el Todopoderoso ustedes no saben que por qué dice Todopoderoso que tiene poder para salvar que tiene poder para sanar que tiene poder para libertar que tiene poder para romper cadera que tiene poder Todopoderoso a su nombre gloria Apocalipsis capítulo 3 vamos a leer versículo 14 15 y 10 dice y escribe el ángel de la iglesia a la odisea y aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto yo conozco tus obras porque hay hay muchos dentro de las congregaciones que lo único que hacen es obra todavía no salió obra del catolicismo obra de caridad obra de no sé cuánto y piensan que por las obras se van a salvar por obra nadie se va a salvar hay muchos que aparentan como hacen obra aparentan de que son hasta espirituales y son tan espirituales y hacen el trabajo del Espíritu Santo que empiezan a decir aquel no espiritual aquella no espiritual aquel está mal aquella está mal le quitan el papel y la función al Espíritu Santo al mismo Dios como si ellos fueran Dios o fueran Espíritu Santo mira sea aquel espiritual no sea espiritual obra por él alabado sea Dios y si tú eres tan espiritual ¿por qué estás mirando lo que no tienes que mirar? ¿y por qué estás comparando cuando tú no tienes que comparar? y si tú eres tan espiritual ¿por qué en estos momentos no estás haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer? no, porque yo llevo 20, 25 años en el ministerio puede llevar 100 años en el ministerio tú puedes llevar 50, 200 años que mira si no hay fruto cuidadito que te puede quedar los años no son los que salvan la posición no es lo que salva los títulos no es lo que salva los bonos no son los que salvan la Biblia dice por los frutos los que no se ve alabado sea Dios yo he visto árboles de miles de años y no tienen ni fruto alabado sea Dios pero he visto algunos que todavía llevan meses y ya traemos un mango así o una fruta así grandísima alabado sea el nombre de Jesús dice yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalás fuese frío o caliente wow la que Dios poderosa es tremenda ojalá que sea frío o sea caliente pero por cuanto eres ti y no frío ni caliente ¿de qué? te vomitaré de mi boca alabado sea Dios yo le pregunto algo Pedro tuvo un tiempo de que era tibio de que claudicó ¿de verdad o mentira? quiere decir que a cualquiera le puede pasar Pedro claudicó siendo un hombre llamado escogido directamente por Dios Jesús fue que lo escogió a Pedro pero lo escogió porque él sabía que aunque en un momento iba a claudicar y lo iba a negar él sabía que después era el Pedro que iba a escribir el Espíritu era el Pedro que no iba a negarlo era el Pedro que iba a predicar en la palabra y se iba a parar en la doctrina porque en estos últimos tiempos muchos comenzaron con la sana doctrina y ahora están enseñando otra doctrina porque hay muchos que se han deviado de la doctrina porque han traducido estos pensamientos ahora están pensando en hacer dinero y en quitarle el dinero a las almas y quiere decir que eso no es un hombre que es llamado por Dios el hombre llamado por Dios el hombre que se mantiene firme donde lo lleve Dios donde quiere Dios donde lo use Dios se mantiene firme creyendo en lo que es la verdad alabado sea Dios no cambia ni claudica por el dinero por la ofrenda por lo que van a decir no, no, no la gloria era una para Dios yo mismo me he llevado a iglesias liberales a iglesias por ahí yo no cambio a iglesias a mí no me interesa la ofrenda a mí no me interesa si no me invitan más a mí lo que me interesa solamente sean las armas y que yo esté agarrando a Dios alabado sea Dios a su nombre y gloria ahora hace poco a mí me dijeron no, te van a invitar a predicar pero no hay ofrenda le dije no hay ofrenda y nadie se está congregando y nadie llega a visitar me dijeron ¿por qué? le digo mi ofrenda son las armas mientras que llegue armas esas son mis ofrendas y después de terminar el predicar me dijeron toma la ofrenda le dije no, no si yo no quiero la ofrenda no me la quite porque me quita la bendición alabado sea Dios que Dios poderoso que Dios conoce los corazones alabado sea el nombre de Jesús entonces una persona tibia la vomita pero dijo yo voy a estar contigo hasta la muerte mira no te voy a abandonar así no hay muchos que te han dicho yo te voy a amar pase lo que pase yo voy a estar lo tuyo que suceda lo que suceda mira cuánto en el altar promete hasta que la muerte nos sepa parece que la muerte se llama incontá porque a veces cuando llegan incontá ya empiezan a separar esta es mi parte y esta es la tuya parece que la muerte se llama muebles estos son tus muebles y estos son los míos este es tu televisor y este es mi televisor es que Dios no es Dios de división alabado sea el nombre de Jesús el Dios que yo conozco es el que une el que divide se llama diálogo Satanás que el nombre de Jesús lo reprenda alabado sea Dios por eso el nombre de Dios tiene que estar unido a Dios tiene que buscar la unidad tiene que buscar a su nombre gloria tiene que buscar al morir no tanta división ni tanta contienda luego que uno dice yo soy siervo yo soy sierva de Dios y porque está buscando divisiones porque empieza a envenenar a otro hermano contra otro yo lo he visto gente que se ha llevado porque lo han venido envenenado al tirarlo contra otro sin nada sin ningún motivo aunque el hombre haya fallado si tú eres espiritual date testimonio que eres espiritual pero no lo destruiga si eres verdaderamente alguien que ama a Dios amar a salvo y no la destruiga ni busca dividir ni busca destruir ni busca sacarlo hasta del evangelio porque puede ser piedra de los pies alabado sea Dios tibio no lo quiere lo vomita frío o caliente y yo estoy seguro que al quemar es hora de al caliente el frío lo pasa por alto porque ese frío no conoce la verdad amén está poniendo el arbolito está con santiclón se pasa pero ya sabe de que santiclón no es de Dios entonces está tibio si se fue a poner el gorro de santiclón amén si buscó por ahí los regalitos y los puso abajo del pinito alabado sea el nombre Jesús a su nombre gloria mira como se han puesto se les echó a perder el 24 el 25 alabado sea Dios porque hay gente que son así el año completo no soportan a la suegra por suegra y el día de la navidad le dicen mi suegra Dios te bendiga te traje un regalito Dios puso en mi corazón así dice de hipócrita Dios ha puesto en mi corazón darte un regalo ahora en la navidad y yo sabía que Dios me reveló lo que usted quería mira alabado sea Dios ¿eh? oh y por qué no le regalaste o no le diste el mejor regalo que se llama lo mejor salvación y el otro amor porque cogen el regalo lo tiran por ahí lo botan hay gente que hasta tú le regales lo regalan cuanto alante lo que tú le regalaste alabado sea Dios yo he visto gente que le han regalado algo y han mirado así y le dicen no te hace falta el topo y lo acaban de regalar más por antes y hay gente que se le quitan el sueño se le quitan el tiempo por regalar y hay y hay muchos que ni aprecian lo que están regalando lo que le regalan amén tibieza espiritual hay que pelear contra eso porque esa enfermedad está peor que el cáncer metida dentro de muchos cristianos dentro de muchas iglesias tibieza espiritual amén pero vamos a terminar con un versículo escuchen esto para la tibieza hay solución para claudicar en dos pensamientos hay solución amén para ser incontante en dos caminos en dos pensamientos hay solución amén y te dirán y cuál es la solución primero le voy a decir algo nueva criatura es si no ha nacido de nuevo difícil difícil que salga en los dos pensamientos que están dentro de tu mente hay gente que dice me querrá o no me quiere me ama o no me amas hay otro que dice sigo o no sigo mira le voy a mira me está cayendo algo fresco alabado sea yo que si lo cogen los homosexuales por ahí con todo la cabeza pervertida que él tiene capaz que yo era homosexual eliseo y elía y no era un matrimonio elía le decía eliseo quédate aquí dígame usted ahora el matrimonio que el marido o la mujer viceversa le diga quédate aquí y será que tú no quieres andar conmigo que es lo que te pasa para que te casaste pero eliseo le decía vive Jehová y vive tu alma que no te dé el frío que lindo oye que fidelidad porque eso no se verá en la familia porque eso no se verá en las congregaciones ser fiel a Dios y al hermano al hombre de Dios al lugar donde Dios te ha puesto alabándose a Dios no te voy a dejar decía eliseo y le decía el día iba para otro lugar y le decía quédate aquí no no te voy a dejar yo me imagino que eliseo diría después que me me hiciste matar los huevos después que solté todo alabándose a Dios me va a decir que me quede te equivocaste papá ni voy a buscar los huevos ni me voy a parar voy a seguir porque al final yo sé que va a ser grande aleluya porque lo que comienza pequeño termina en grande a su nombre gloria lo que termina lo que empiece el dolor termina en alegría y gozo alabándose a Dios a su nombre gloria yo me imagino cuando el Señor Jesucristo iba caminando y le daban la galleta alegría claudico no claudico dijo no no voy a claudia que me tiren la otra galleta pero voy para la cruz alabándose a Dios mira cuando lo escupía Dios mío me escupieron escupo o no escupo esa mente no le vino a Cristo me escupieron me dieron galleta me están enterrando la lanza solo tengo algo en mi pensamiento que sería lo que tenía Cristo en su pensamiento cuando lo clavaron en la cruz que tenía en su pensamiento dígame que tenía que dijo no en su pensamiento tenía lo que dijo por su boca perdónanos porque no saben lo que hacen cuántas veces a ti y a mí no hacen algo y nuestro pensamiento no es perdóname nuestro pensamiento es ah no lo aguanto qué cosa lo mío cubano tenía que hacer lo mío eso no falla lo cubano la tiene que hacer siempre ¿eh? ¿cuál es el pensamiento que usted tiene? es decir perdón o lo sigo amando sigo pagando el precio sigo confiando o cuál es el pensamiento lo dejo y ya no aguanto más qué silencio qué bueno está esto pero vamos a la Biblia Cristo en la cruz ni claudicó ni murmuró ni pensó mal su pensamiento era el mismo de siempre el amor a las almas si en el momento de la mofetada de la escupida del dolor del sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo tuviera en la cruz si él hubiese tenido un pensamiento y hubiese claudicado tú y yo nos hubiésemos claudicado te aseguro que yo no hubiese estado tú sabes por qué a veces no hay salvación en tu mismo hogar en tu misma familia porque tú y yo claudicamos mucho y en el trabajo claudicamos a veces nos ven en el trabajo claudicamos y dicen y a dónde está tu Dios y aquí tú para la iglesia en la misma familia te dicen y eso que eres cristiano pero si te ves parado firme en la fe y dices wow le hago esto y sigue creyendo le hago lo otro y sigue creyendo le quito esto y sigue creyendo ay mi alma te adora mira pasa lo que está pasando y todavía se congrega ay mi alma adora a Dios a su nombre ay 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 papá porque el que es fiel permanece fiel busca ser fiel busca agradar a Dios alabado sea Dios el que está agradecido de donde Dios lo sacó lo que Dios ha hecho en su vida no caldita no cambia no retrocede como dice Cristo si pone la mano en el alado no mira hacia atrás alabado sea el nombre poderoso de Jesús si ponemos la mano en el alado no miremos hacia atrás que Dios lo guarde porque no somos dignos amén vamos a leer la palabra del Señor ay si puede hermano si no está claudicando lo adora lo adora que goza si no claudeca alabado sea Dios ustedes ustedes no se han dado cuenta que a veces ustedes ven a alguien con una sonrisa una alegría tremenda y al ratito le ven la cara de una amargura y un carácter que no se le puede no se le puede acercar no se han dado cuenta y lo primero que ustedes que dicen y que será lo que le pasó de momento se estaba riendo y de momento se le estira la cara y se ven a un mentir esa es porque le vino a la enemigo y le disparó un pensamiento contrario a la bendición de Dios y eso es lo que lo sacó con preco del gozo que Dios le había derramado alabado sea el nombre de Jesús Santo miren los 10 espías mandaron dos espías a buscar a chequear la tierra prometida la que fluye en el chile y llegaron y le dijeron ahí no vamos ahí no podemos entrar ahí hay gigantes ahí hay gente que se come mira los moradores y se come a los moradores y uno trae el fruto en la mano y porque no te comieron a ti porque hay gente que ni come ni dejan comer hay muchos que ni sirven ni te dejan servir hay muchos que ni predican ni te dejan predicar hay muchos que ni cantan ni dejan cantar hay muchos que ni adoran y te dejan adorar tampoco dice la Biblia alabado sea el nombre de Santiago capítulo 4 ay yo pensé que iba a terminar cuando me queda otro versículo a ver si se ponen a claudicar y a que hora nos vamos entonces Santiago 4 8 menos mal que se está riendo el culo pero hay otros que tienen una cara Santiago 4 7 y 8 voy a coger desde el 7 dice la Biblia lo tienen arrancaban esa porción de la Biblia ah porque hay muchos que cuando no les van a un versículo te arrancan la hoja dice someteos pues a Dios resistid al diablo y lo irá de vosotros hay muchos que dicen es que tengo tremenda gatalla en el trabajo tengo la jefa la jefa arriba de mí ahí ahí hostilándome hostilándome haciéndome el mismo diablo dice ¿cómo se puede someteos a Dios? resistid que el va a huir tú no lo vas a sacar tú no lo vas a quitar tú no lo vas a cambiar tú sabes cómo se va cuando usted y yo nos sometemos a Dios cuando usted y yo nos sometemos a Dios ustedes no se dan cuenta que a veces encuentra un lugar y no soporta tú mira la visita tu amor no la soporta porque tú portas algo de parte del cielo y cuando tú y yo portamos algo de la presencia de Dios los demonios no soportan el diablo no resiste por eso a veces tú no le caes bien a mucho por eso es que le cae tan mal a mucho ¿tú sabes por qué? porque hay algo que Dios ha puesto en tu vida que el diablo no lo puede aguantar aleluya pero aunque el diablo no lo aguante a mi alma dame a Dios a mí lo que me interesa es agradar a Dios a su nombre gloria dice someteos a Dios pues resistir al diablo y la unidad de vosotros el 8 acercado al gol firmor y él se acercará a vosotros ¿qué dice? ¿eh? hay muchos que dicen me estoy acercando a Dios y cuando tú lo botas en el gol firmor se sabe dónde está la tienda esta dónde está la deletina aquella se sabe todo hay gente que conoce el gol completo el gol la Biblia dice acercados a Dios y él ¿qué hace? ¿qué hace? dígalo fuerte se acerca a vosotros y porque a veces dice Dios parece que me abandonó parece que Dios me se ha olvidado bueno acércate a él para que tú veas que tú lo vas a encontrar porque el que lo busca lo vaya el que toca será verdad alabado sea el nombre de Jesús Santo acercados a Dios y él se acerca pero hay muchos que se acercan a Dios cuando la aprueba después que ya pasó la prueba me voy de vacaciones acercados a Dios y él se acercará a vosotros pecadores limpiar las manos y vosotros oye lo que claudica lo de doble año lo de doble año purificar vuestros corazones quiere decir que de donde se provoca el doble año el claudicando pensamiento de toda cosa guardada guarda tu corazón que de esta hermana la vida un hombre una mujer un anciano un niño que en su corazón tiene falta de perdón ese claudica ese inconstante en su camino alguien que en su corazón tiene cero envidia odio ira enojo cuantas cosas cobra de la carne esa persona siempre va a estar claudicando y va a ser inconstante en su camino porque de él es que está ahí aquí está manando la vida todo lo que hay hay pero el día que tú purifica el corazón lo limpia lo santifica y cambia el corazón te aseguro que es muy difícil que pueda claudicar los pensamientos porque el corazón lo tiene dirigido y lo tiene controlado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no lleva a nadie a claudicar el Espíritu Santo no lleva a nadie a caminar los caminos el Espíritu Santo lleva y guía a toda verdad y a toda justicia a su nombre a su nombre purificado vuestros corazones por eso el que tú que hoy te trata o te dice que te ama y cree que y después cambia se le dañó su corazón lo dañaba y eso es lo que más que dicen que no se le hagan Halloween y viven disfrazados todo el año y vamos a la Biblia para acabar porque veo que hay muchas caras que están poniéndose bravas y a mí me encanta que cada vez que yo predique alguien se ponga bravo por eso si te está poniendo bravo yo estoy contento que está bravo si veo todo el mundo contento soy yo el que me pongo enojado bravo me pongo molesto dice la Biblia Mateo capítulo 24 alabado sea Dios alabado sea Dios alabado sea Dios gloria al nombre de Jesús oye al hermano Egan le falta la vista pero no le falta la alabanza alabado sea Dios ahí tú la escuchas ahí gloria a Dios gloria a Dios el Señor lo guarde dice Mateo 24 y versículo 11 vamos a ver y muchos falsos profetas porque hay tantos falsos profetas yo he visto gente porque yo no le llamo ni hermano ni cristiano gente ser humano profetizando hasta adulterio así dice el Señor te tiene una mujer que viene en camino y la mujer está ahí ahí la mujer ahí se ha formado cada brollo yo solo he visto hay así profetas y mucha gente que claudica le encanta buscar profetas Dios mío ¿qué pasó? muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad ¿qué pasa cuando se multiplica la maldad? el amor de muchos ¿qué? se enfría y cuando se enfría el amor el primer amor ¿qué cae? en tibieza espiritual ¿qué sucede? claudica en dos pensamientos ¿qué sucede? es incontante en su camino quiere decir que no podemos dejarnos que aunque haya maldad aunque esté pasando lo que esté pasando en nuestra vida no podemos dejar porque lo va a llevar a desanimarlo y a claudicar y a sentir espirituales y dice el 13 más el que persevera hasta donde ¿hasta donde? hasta el fin este será este será entonces quiere decir que esto no es el que empieza ni el que va por la mitad ni el que está casi llegando esto es como dijo Pablo he acabado la carrera he terminado he acabado la batalla de la buena fe me espera la corona ay que lindo quiere decir yo antes era perseguidor yo antes claudicaba yo antes no sabía lo que era el amor pero ahora he pasado he vivido he dado testimonio puedo decir que ha acabado la buena batalla de la fe y puedo decir seguro pero seguro Pablo dijo yo sé quien es y estoy seguro que me espera la corona alabado o sea cuando yo he ido hasta cristianos que dicen no sé si me salgo yo lo he ido no sé si yo entro al cielo pero como tú no vas a saber que tú entras entonces ¿qué tú haces perdiendo el tiempo en un lugar? por eso le digo esto no es momento ni tiempo de venirse entretenerse ni a mirar el error ni la falta de esto ni la ropa de aquella si aquel vino con la mujer si vino con el marido hay gente que mire y dice ya vino sola parece que el marido se le fue o entre el hombre solo dice ya veo ya hay problema la mujer no vino hoy aquí hay problema y vas a ver que van a verla en el ayuno la va a ver en la vigilia la va a haber tirado de rodillas llorando ahí llorando hay problema en el matrimonio hay gente que son especialistas en diagnosticar divorcio en diagnosticar pruebas en diagnosticar gente en pecado son especialistas a la mano si a Dios yo creo que las cámaras no hacen falta ellas ellas son más profesionales que las cámaras porque cogen los detalles mejores si vienen con el vestido largo si vienen corto que si vienen sandalias si vienen tacones si vienen peinadas si no vienen caballeros miren a Cristo que Cristo es perfecto navidad la tenemos que tener en Cristo puestos los ojos en Cristo puestos los ojos en el autor y consumador de la fe amado sea Dios ora por tu hermano ora por el ayayayay por el prójimo ora pero no le estés mirando tanta falta que eso te lleva a claudicar hay mucha gente que dice yo vi el líder estar a hacer tal cosa yo te estoy llevando a claudicar el líder no es Cristo el hermano no es Cristo Cristo es el ejemplo perfecto amén que Dios nos ayude y Dios nos guarde amén y Dios nos guarde